¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy vamos a preparar unas patatas guisadas con huevo, una receta de toda la vida económica, sencilla y que está buenísima. Y como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. Vamos a necesitar 4 patatas medianas, 3 tomates pera, 4 huevos, media cebolla, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 zanahoria, sal, pimienta y aceite de oliva. Vamos a empezar haciendo un refrito en una cazuela amplia con un chorrito de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el ajo que hemos cortado en trozos pequeños. Añadimos una pizca de sal y vamos a dejar a fuego bajo hasta que esté muy pochadita. Mientras tanto, vamos a ir cortando la zanahoria y los tomates. Cuando la cebolla ya esté blandita, añadimos la zanahoria que también hemos cortado, como veis, en trozos pequeños. Y dejamos que se vaya haciendo el conjunto mientras picamos el tomate. Y cuando tengamos el tomate, se lo añadimos. Añadir una pizca más de sal, un poquito de pimienta y vamos a dejar unos 10 minutos. Mientras tanto, pues picamos las patatas. Una vez que ya tenemos el refrito, tenemos dos opciones. Como lo hemos picado pequeño, podemos dejarlo tal cual. Pero si no, lo podéis triturar y añadíslo de nuevo a la cazuela. Yo lo voy a dejar tal cual. Voy a añadir las patatas que tengo ya cascadas. Añadimos sal y pimienta y vamos a rehogar 2 o 3 minutos. Queremos que las patatas cojan el sabor de todo el refrito. Seguido, cubrimos con agua o caldo. Añadimos dos hojitas de laurel y vamos a dejar cocer hasta que estén tiernas. Después de unos 30 minutos aproximadamente, cuando ya tengan malas patatas, vamos a añadirle los huevos. Vamos a chascarlos, a abrirlos aparte. Le añadimos una pizca de sal y vamos a echarlos en la cazuela. Lo ideal es echar un huevo por persona. Vamos con una tapadera y vamos a dejar unos 3 minutos que se cocinen los huevos. Ahora tan solo nos queda apagar el fuego, dejar que repose 5 minutos y las tenemos listas para comer. Pues ya tenemos listas estas patatas guisadas con huevo. Una receta fácil, económica y que está buenísima. Como siempre, espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y aquellos que todavía no estéis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao. Chao.